En el Salmo 39, versículo 1, el salmista escribió lo siguiente Mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta, me abstendré de pecar con la lengua, me pondré mordaza en la boca. Mucha gente vive bajo el axioma de el que la hace, la apaga, o de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. La mayor parte de los ordenamientos jurídicos a lo largo de la historia se han basado en la ley del talión, especialmente en la Edad Antigua y en la Edad Media. El código de Hammurabi, por ejemplo, en la Babilonia del siglo XVIII a.C., tenía como principio el principio de reciprocidad exacta, y ese se utilizaba con gran claridad. Si un hijo había golpeado al padre, se le cortaban las manos. Si alguien quebraba un hueso de un hombre, se le quebraría el hueso del agresor. Se establecían castigos equivalentes al daño causado. Devolver mal por mal a alguien que te ha hecho daño es una tendencia natural en los seres humanos. Pensamos que el orgullo herido exige venganza. Un rechazo merece desprecio. Un daño necesita ser compensado. Pero, aunque sea una tendencia natural humana, es posible pensar y vivir en una forma diferente. Es natural que cuando alguien nos hace daño tengamos emociones negativas. Nuestro orgullo herido reclama una restitución inmediata. Sin embargo, es un derecho que tenemos y un privilegio que adquirimos cuando generamos emociones y pensamientos positivos a pesar del daño que alguien pueda hacernos. El simple hecho de desear la venganza, aun sin llevarla a cabo, causa un daño tremendo a nuestra sensibilidad. Cuando pensamos en que hemos sido tratados injustamente, nuestro sistema emocional se amarga, el resentimiento nos enferma y la paz interior desaparece. Las últimas palabras de Jesús al morir en la cruz fueron Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Deja en manos de Dios la justicia retributiva. Y ten por seguro que al hacerlo serás la principal persona beneficiada. Y recuerda que hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.